Me lo sabré, me alegraré y cantaré al Señor. Hoy que han cerrado las portas, el Cordero de Dios me consagré. Me alegraré y cantaré al Señor, porque han llegado las portas, el Cordero de Dios. Y a su esposa se le ha concedido que se vista de vino fino, vino limpio y resplandeciente para recibir a él. Y a su esposa se le ha concedido que se vista de vino fino, vino limpio y resplandeciente para recibir a él. Me lo sabré, me alegraré y cantaré al Señor, porque han llegado las portas, el Cordero de Dios. Me lo sabré, me alegraré y cantaré al Señor, porque han llegado las portas, el Cordero de Dios. Me alegraré y cantaré al Señor, porque han llegado las portas, el Cordero de Dios. Me alegraré y cantaré al Señor, porque han llegado las portas, el Cordero de Dios. Me alegraré y cantaré al Señor, porque han llegado las portas, el Cordero de Dios. Me alegraré y cantaré al Señor, porque han llegado las portas, el Cordero de Dios. Me alegraré y cantaré al Señor, porque han llegado las portas, el Cordero de Dios. Me alegraré y cantaré al Señor. Su nombre es el Señor, porque han llegado las portas, el Cordero de Dios. Su nombre es el Señor, porque han llegado las portas, el Cordero de Dios. Su nombre es el Señor, porque han llegado las portas, el Cordero de Dios. Su nombre es el Señor, porque han llegado las portas, el Cordero de Dios. Su nombre es el Señor, porque han llegado las portas, el Cordero de Dios. Señor, porque han llegado las portas, el Cordero de Dios. Y nos usó el Señor, porque han llegado las portas, el Cordero de Dios. ¡Gracias! 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 Diga fuerte y gloria a ti, ¡eh! Hace todo la voz, canta y danza el triunfo del Señor, un regalo y un enemigo de los pobres. ¡Aleluya! Como más que en el color es el Cristo. El profe Israel es mi campeón, su diestra la victoria conquistó. El peor es el sol alabanza, su gran telé, que lucha por nosotros a vencer, ¡oh! Diga fuerte y gloria a ti, ¡eh! Hace todo la voz, canta y danza el triunfo del Señor, un regalo y un enemigo de los pobres. ¡Aleluya! Diga fuerte y gloria a ti, ¡eh! Hace todo la voz, canta y danza el triunfo del Señor, un regalo y un enemigo de los pobres. ¡Aleluya! 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 El profe Israel es poderoso, Jehová no es lo que no perderá. Diga fuerte y gloria a ti, ¡eh! Diga fuerte y gloria a ti, ¡eh! Hace todo la voz, canta y danza el triunfo del Señor, un regalo y un enemigo de los pobres. ¡Oh, oh! Diga fuerte y gloria a ti, ¡eh! Hace todo la voz, Canta y danza el triunfo del Señor Que ya el enemigo derrotó Dios de Israel es mi campeón Su diestra es la victoria con mis dos Sonar la danza sube ante él Y él lucha por nosotros al ser Grito, fuerte y gloria ante él Canta y danza el triunfo del Señor Que ya el enemigo derrotó Grito, fuerte y gloria ante él Canta y danza el triunfo del Señor Que ya el enemigo derrotó Señor, cállalo, cállalo, cállalo Que ya el enemigo derrotó El enemigo derrotó El enemigo derrotó Canta y danza el triunfo del Señor Que ya el enemigo derrotó Canta y danza el triunfo del Señor Canta y danza el triunfo del Señor Que ya el enemigo derrotó Como más que el enemigo derrotó Dios de Israel es mi campeón Su diestra es la victoria con mis dos Sonar la danza sube ante él Y él lucha por nosotros al ser Grito, fuerte y gloria ante él Hacen todo el amor Canta y danza el triunfo del Señor Que ya el enemigo derrotó ¡Oh, oh, oh! ¡Buenca, fuerte y gloria ante él! ¡Hey! Hacen todo el amor Canta y danza el triunfo del Señor Que ya el enemigo derrotó ¡Aleluya, el ganó! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, 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 oh! ¡Olé, Jesus! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! Grito, fuerte y gloria ante él ¡Hey! Hacen todo el amor ¡Oh, oh! Canta y danza el triunfo del Señor Que ya el enemigo derrotó ¡Oh, oh, oh! Grito, fuerte y gloria ante él ¡Hey! Hacen todo el amor ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! Canta y danza el triunfo del Señor Que ya el enemigo derrotó El Dios de Israel es mi campeón, su diastra y la victoria conquistó. Son alabanzas y me alteré, quien lucha por nosotros a vencer. Grita fuerte y gloria a creer, hace todos la voz. Canta y cansa entre un amor el Señor y 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 el Señor. Grita fuerte y gloria a creer, hace todos la voz. Cama y danza el triunfo del Señor El ganó el enemigo de los pobres 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 ¡El amor! ¡Aleluya! ¡Gloria en su nombre! ¡Más que vencedores, somos en Cristo Jesús! Jesús glorioso eres tu Señor Y tu nombre es digno de alabar Haz mi corazón puro y santo ante ti Yo te amo con todo mi corazón Dime al Señor levantando tus manos Pues tú glorioso eres Señor Y tu nombre es digno de alabar Haz mi corazón puro y santo ante ti Yo te adoro con todo mi corazón Yo te adoro Señor con todo mi ser Yo con salvo te alabaré Yo te adoro Señor con todo mi ser Todo el día te alabaré ¡Gloria en su nombre! 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 Yo te amo, yo te amo, yo contigo en ti, yo contigo en ti, yo te amo, yo te amo, en la roca me refugiaré, yo te amo, yo te amo, yo contigo en ti, yo contigo en ti. Yo te amo, yo te amo, en la roca me refugiaré, yo te adoro Señor con todo mi ser, yo con salmo te alabaré, yo te adoro Señor con todo mi ser, yo hoy en día te alabaré. Pues tu glorioso eres Señor, tu nombre es digno de alabar, a mi corazón duro y santo ante ti, yo te adoro con todo mi corazón, yo te amo, yo te amo, yo contigo en ti, yo contigo en ti, yo contigo en ti, yo te amo, yo te amo, en la roca me refugiaré, yo contigo en ti. Yo te amo, yo te amo, yo contigo en ti, yo contigo en ti, yo contigo en ti, yo te amo, en la roca me refugiaré. Tarea Señor por siempre, su diestra es todo poder, hallado a la mar, y él nos perseguía, guinete y caballo, hallado a la mar, hallado a la mar. Y él nos perseguía, guinete y caballo, hallado a la mar, hallado a la mar. Mi padre es Dios y yo le exaltaré. Te echó a la mar los carros del Faraón Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder A Chabalama, quien los perseguía, jinete y caballo A Chabalama, quien los perseguía, jinete y caballo A Chabalama, se echó a la mar los carros del Faraón La 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 la... La 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 la... ¿Cuántos tienen gozo en su corazón? ¿Cuántos tienen ayudamiento en su corazón? ¿Cuántos pueden dar un gloria a Dios? ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Obrantemos una ofrenda de palmas al Señor! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Va a haber un ánimo aliento en tu hogar! ¡Va a haber un ánimo aliento en tu hogar! En el norte, sur, este y oeste Va a haber navidamiento en todo lugar Va a haber navidamiento en todo lugar Va a haber navidamiento en todo lugar En el norte, sur, este y oeste Va a haber navidamiento en todo lugar En el norte, sur, este y oeste Va a haber navidamiento en todo lugar En el norte, sur, este y oeste Va a haber navidamiento en todo lugar Ya hay navidamiento en todo lugar Ya hay navidamiento en todo lugar En el norte, sur, este y oeste Ya hay navidamiento en todo lugar Ya hay navidamiento en todo lugar Ya hay navidamiento en todo lugar En el norte, sur, este y oeste Ya hay navidamiento en todo lugar Ya hay navidamiento en todo lugar Ya hay navidamiento en todo lugar ¡Ya hay nadie a estos! ¡Ya hay nadie a estos! ¡Ya hay nadie a estos! ¡Colidá! ¡Norra yo! ¡Te adoramos y te alabamos Jesús! ¡Ya hay nadie a estos! ¡Hay gozo en su corazón! ¡Vamos a gozar en la presencia del Señor! ¡Con danza y con júbilo! Me gozaré en tu presencia Jehová Con todas mis fuerzas gritaré ¡Eh! Me gozaré en tu presencia Jehová Con todas mis fuerzas gritaré Ante ti con gozo Palmearé con alegre danza Celebraré, saltaré y me gozaré Ante ti con gozo Palmearé con alegre danza Celebraré, saltaré y me gozaré ¡Eh! ¡Eh! Me gozaré en tu presencia Jehová Con todas mis fuerzas gritaré ¡Eh! ¡Eh! Me gozaré en tu presencia Jehová Con todas mis fuerzas gritaré Ante ti con gozo Palmearé con alegre danza Celebraré, saltaré y me gozaré ¡Eh! Ante ti con gozo Palmearé con alegre danza Celebraré, saltaré y me gozaré ¡Eh! ¡Eh! Ante ti con gozo Palmearé con alegre danza Celebraré, saltaré y me gozaré ¡Eh! 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 Porque el nombre de Jesús es poder Yo le canto y le alabo, yo le exalto Y le adoro porque el nombre de Jesús es poder El nombre de Jesús es poder El nombre de Jesús, victoria es El nombre de Jesús levantado está El nombre de Jesús sublime es El nombre de Jesús es poder El nombre de Jesús, victoria es El nombre de Jesús levantado está El nombre de Jesús sublime es Yo le canto Yo le canto y le alabo, yo le exalto Y le adoro porque el nombre de Jesús es poder Yo le canto y le alabo, yo le exalto Y le adoro porque el nombre de Jesús es poder Yo le canto y le alabo, yo le exalto Y le adoro porque el nombre de Jesús es poder Yo le canto y le alabo, yo le exalto y le adoro Yo le adoro porque el nombre de Jesús es poder Yo le adoro porque el nombre de Jesús es poder Celebraré, saltaré y me gozaré Me gozaré Yo le adoro porque el nombre de Jesús es poder Yo le adoro hasta que el nombre crowds ¡Gracias! 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 Santo es Él, Santo es Él, Santo es Él, Señor. Santo eres Tú, Santo eres Tú, digno de la donación. Mi corazón ofrezco a ti, santo eres tú, santo eres tú, santo eres tú. Díselo al Señor, niño de adoración, mi corazón ofrezco a ti, santo eres, santo eres, santo eres tú. Santo eres, santo eres, santo eres tú. Santo eres, santo eres, santo eres tú. Santo eres Jesús, te adoramos hoy, en medio de tu santidad Señor. Oh santo, santo Señor, Dios de fuerza y poder, recibe hoy Señor nuestro canto. Oh digno, digno, digno es el Señor. Digno es el, digno es el Señor. Oh santo, oh santo eres tú, Señor. Oh mi corazón y mi vida, yo rindo a tus pies, mi Señor Jesús. Yo levanto mi voz a ti, en lo profundo de mi ser, Señor Jesús. Yo te adoro, mi Rey. Santo, 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 santo eres tú, santo eres tú, Señor. Oh santo, santo, santo eres tú, santo eres tú, santo eres tú. Mi corazón ofrezco a ti, santo eres tú, santo eres tú, santo eres tú. Señor, llévame a tus atrios, y al lugar santo, Al altar de bronce, Señor tu rostro quiero ver. Pásame en la muchedumbre, por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia, y solo encuentro un lugar. Llévame a tu lugar, santísimo, con la sangre del poder redentor. Señor, llévame a tu lugar, santísimo, con la sangre del poder redentor. Señor, llévame a tus atrios, Señor llévame a tus atrios, y al lugar santo, Señor, llévame a tu lugar, santísimo, con la sangre del poder redentor. Señor, llévame a tu lugar, santísimo, con la sangre del poder redentor. Señor, llévame a tu lugar, santísimo, con la sangre del poder redentor. Señor, llévame a tu lugar, santísimo, con la sangre del poder redentor. Llegame al lugar, su Santísimo Tócame, limpia bien, ven aquí 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 Entramos a tu presencia con cántico Venimos ante ti con cántico Solo tú eres signo de adoración Solo tú eres signo de aclamación Solo tú eres santo e digno Solo tú, solo tú, solo tú, Señor Eres signo de adoración Dios de amor Señor, Dios de amor No, no, no. No, no, no. Hay una fuente de alabanza, una fuente llena de adoración, que fluye de nosotros, que fluye como un río. Hay una fuente en mí, que está brotando, que está fluyendo. Que está fluyendo dentro de mí. Hay una fuente en mí, que está fluyendo. Es un río de alabanza. Y de adoración, diriguido hacia mí, Señor Jesús. Jesús, recibelo. Hay una fuente en mí, díselo al Señor. Que está brotando, que está fluyendo. Que está fluyendo dentro de mí. Hay una fuente en mí, que está fluyendo. Dentro de mí, es un río de alabanza. Y de adoración, diriguido hacia mí, Señor Jesús. Jesús, recibemos. Y es un río de alabanza. Y es un río de alabanza. Y de adoración, diriguido hacia mí, Señor Jesús. Jesús, recibemos. Recibelo, Señor. Recibelos Recibelos